¿Qué nos traes en el día de hoy? Mira, ¿qué te imaginas con todo esto lo que tenemos aquí? ¿sabes? ¿Tienes alguna idea? No, en realidad. No nos vamos a ir de camping ni nada. Ok. Entonces, mira, yo sé que a veces en la casa el aire acondicionado, digo, la energía hay que ahorrar. Entonces, ¿cómo le podemos hacer? Esto te voy a inventar un aire acondicionado casero. A ver, ¿cómo funciona un aire acondicionado casero? Te reduce un cuarto por ciento del consumo de la energía que tenemos en nuestra casa. Entonces, es algo increíble y que te va a ahorrar bastante. Entonces, mire, usted se compra o seguramente ya tienes en casa una hielera. Esto siempre para tener los refrescos, cositas por ahí cuando uno se va de fiesta, ¿no? Y aparte son muy accesibles. Accesibles para todas partes. Para conseguir, exacto. En cualquier tienda. Bueno, lo que usted hace en esta parte va a ser unos tres circulitos. Ya. Más o menos así. Ahorita le estoy haciendo, bueno, ya sabe, pero usted tenga mayor creatividad en el diseño. Usted aprendió mucho, usted aprendió mucho en la escuela, ¿eh? Sí, no, no, oye, yo soy creativo desde que chiquito, desde chiquito. Entonces, con un cuchillo, con unas tijeras, vamos a hacer una perforación en estos tres ojeros de manera que nos quede algo así, ¿cómo lo ven? Ah, ok. Pero sin esto, ¿no? No, no, esto sí, hay que quitárselo, ¿no? Entonces, lo vamos a quitar. Ya quítese, no, ya me lo quitó. Ah, bueno, bueno, estoy ayudando. Ya metió mano ahí, pues ya. Los tres, los quitamos los tres. Sí, los tres, empújalos, empújalos. Ahí. Listo. Ya. Perfecto. Y luego no dejen a los niños jugando con esto, por favor. No, esto hay que tirarlo en la basurita. Con un, ya sabes que a mí me encanta reciclar el plástico. Sí. Vamos a ponerlo en ambos lados y más o menos queda como un tubito. Ya. Esto hará que nuestro aire, porque de aquí va a salir aire frío. Ya. Entonces, usted lo coloca, obviamente, de esta manera, los tres. Y así, ya tenemos como que nuestro conductor de aire. Ok. Vamos como ya el 50%, Arsulica. Vamos en el 50%. Esto es excelente proyecto para, para la escuela, para los niños, ¿no? Para la escuela, para cualquier parte que me lo presentes y esto. Bueno, ¿qué podemos hacer en la parte de adentro? En la parte de adentro, tú vas a tener, seguramente tienes una, una casuelita, una ollita de metal. Le va a usted a poner hielos. Hielos. Ok. Hielos, bastante hielos. Y estos hielos los pone aquí adentro. Ya. Agarramos una toallita. Estas toallitas que tenemos en casa para la cara. Siempre. ¿No? Siempre hay una. En el baño siempre hay una. Lo cubrimos, ya estamos aquí, lo cubrimos, lo ponemos así, colocamos nuestra tapa y tenemos un 75%. De nuestro... De nuestro aire acondicionado. De nuestro aire acondicionado. Ok. Entonces, hacemos otra vez en la parte de aquí arriba, un circulito. Ya. Que tiene que ser del tamaño, porque va a ser una perforación, para colocar nuestro ventilador. Ok. Ok. Entonces, del tamaño del ventilador vas a hacer... Exactamente. Ok. Eso tiene que estar así. Ya. ¿No? Ok. Porque aquí está el aire congelado, el aire frío. Ya. Entonces, digamos que... Para que nos... El ambiente y todo esto... ¡Oh, Dios santo! Entonces, imagínate. Tú y tus inventos. Ahora sí. Empújale, empújale, pégale, pégale. Eso. Entonces, mire, así tiene que quedar. Ya. Tiene que quedar este agujero. Ok. Lo colocamos, ponemos nuestro ventilador en la parte de arriba y ahora sí, Clarita. Ya, 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 ya. Ya, ya. Mire, sí, está lanzando aire frío. Una excelente opción, hombre. Ahora que viene el verano, me encantó este invento. Muchísimas gracias. Gracias a ti. A nuestro querido ingeniero Adrián por darnos estos consejos tan maravillosos.